Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Invocando el nombre de Dios y bajo la protección de la Santísima Virgen, queremos iniciar un camino, un curso, un recorrido que lleva por título Fundamentos de Teología Espiritual. Queremos así hacerle caso a lo que nos dice el Concilio Vaticano II, aquello de volver a las fuentes. Volver a las fuentes no es algo que sucede una sola vez. Es un retorno continuo que nos muestra la ruta de nuestra renovación. Eso quiere decir que cada vez que nos sintamos cansados, desorientados, divididos, frustrados, heridos, que es lo propio del caminante, cada vez que algo así suceda, es el tiempo para volver a la fuente. Es el tiempo para retornar al Señor. Es el tiempo para recuperar nuestra motivación inicial. Repito, no es algo que sucede una sola vez. Es algo que tenemos que vivir y tenemos que repetir y predicar muchas veces. Entonces, estamos buscando los fundamentos, algo así como los cimientos de nuestra propia vida. Reconozcamos que es muy fácil perderse y reconozcamos que es muy fácil cambiar las motivaciones. Cuando al principio teníamos una fuerza, quizás después tenemos solamente una costumbre. Cuando al principio teníamos una ilusión, quizás después de un tiempo lo único que tenemos es una especie de inercia que nos va llevando. Por eso, es conveniente volver a los fundamentos, porque nuestro fundamento que es Jesucristo, es al mismo tiempo roca y camino. Esto es lo maravilloso del Señor Jesús, que es estable como la roca, pero que también es dinámico como el camino. Cristo, al mismo tiempo, nos da la firmeza y nos da el impulso. Lejos de Cristo, estas dos palabras parecen contradecirse. Lo que está firme no se mueve. Lo que se mueve no está firme. Pero en Cristo se junta la firmeza de la roca y el movimiento propio de quien va por el camino. Movimiento, pero a la vez estabilidad. ¿Cómo puede estar uno a la vez muy estable y a la vez en movimiento? La respuesta es adheridos a Jesucristo. Fundamentos. Como un recurso para nuestra memoria, los siete capítulos de este curso, llevan todos la misma letra F de los fundamentos. Es un recurso mnemotécnico, un recurso para la memoria, para ayudarnos. Entonces vamos a empezar hablando de fe, que es la puerta de todo. Luego pasaremos a hablar de la filiación. Cómo en Cristo llegamos a ser hijos. Dice la carta a los romanos que Él ha querido ser el primogénito de muchos hermanos. Entonces ahí está la filiación. Ese don tan precioso de llegar a ser hijos. Esa filiación requiere otra F, la F del fuego. Fuego del Espíritu Santo. Fuego que nos purifica. Fuego que nos transforma. Fuego que nos hace arder. Arder en amor. Y fuego que nos hace también iluminar. El cuarto capítulo lleva por título La Fidelidad. En donde están incorporadas las ideas del crecimiento, la perseverancia, el combate espiritual, la victoria sobre las tentaciones, el triunfo sobre el demonio, el mundo y la carne. Pero en esa lucha no estamos solos. El mismo Espíritu nos concede ser miembros de un solo cuerpo. El mismo Espíritu nos hace piedras vivas que entramos en la edificación de la casa de Dios. El mismo Espíritu nos permite ser fraternidad. Y esa es la quinta palabra. No vivimos únicamente para nosotros mismos. La historia de amor que ha tenido su presencia en nuestro corazón no quiere quedarse en nosotros. Quiere contagiar a otros y por eso está la fecundidad. Fecundidad que de modo ordinario se da a través de la misión. La fecundidad nos hace misioneros. Pero es interesante la palabra fecundidad porque nos está recordando que la Iglesia es madre no solamente en lejanas tierras o en culturas exóticas, sino que la Iglesia quiere que cada uno de nosotros llegue a su plenitud. Es decir, la Iglesia quiere darnos a luz. Y esos que han llegado a su plenitud, los que son plenamente formados, pues esos son los santos. O sea que la fecundidad no la podemos reducir al primer anuncio del Evangelio en lugares distantes. La fecundidad tiene que ver con esto que sucede cada vez que se va formando Cristo en nosotros. Decía San Pablo, hasta llegar a la edad del hombre perfecto. Eso está en el capítulo cuarto de la Carta a los Efesios. Y por supuesto, está la séptima palabra, la palabra felicidad. Felicidad que nos acompaña en este camino, pero sobre todo que se anuncia como gloriosa esperanza para el final del camino. Esa felicidad es la felicidad propia de la comunión con el Señor en el cielo. Entonces son siete palabras con la letra F, siete palabras que nos sirven para recordar los grandes temas de la teología espiritual. fe, filiación, fuego, fidelidad, fraternidad, fecundidad y felicidad. De esa manera, pues uno puede tener como un itinerario que es el que vamos a recorrer estos días con la bondad del Señor. A medida que vamos haciendo este camino, es necesario ir conectando con nuestra propia vida. Yo creo que todos nosotros tenemos necesidades y todos estamos incompletos. Creo que si estuviéramos ya completos, pues el Señor no nos tendría todavía aquí. Nos llevaría ya a la patria del cielo. La razón principal por la que el Señor nos tiene en la tierra es porque está formándonos. Esa es la razón principal, porque necesita hacer avanzar su obra en nosotros. ¿Por qué estoy yo sobre la tierra? Porque el Señor me está formando. Cuando termine esa formación, cuando llegue esa madurez, entonces el Señor podrá decir, pasa al banquete de tu Señor. Una última explicación en esta breve introducción. ¿Por qué hablamos de teología espiritual? La teología se puede mirar de dos maneras. Se puede mirar como un oficio, llamémoslo así casi como una profesión. Muchas personas estudian teología, la pueden estudiar en una facultad. Los que se forman para el sacerdocio lo estudian en los seminarios. O sea que uno puede mirar la teología como un conjunto de estudios superiores, que normalmente van después de la secundaria e incluso después de un buen curso de filosofía. Pero hay otra manera de mirar la teología. Y es que la teología es como la maduración de la fe en la inteligencia. En ese sentido, todos estamos llamados a ser teólogos, todos. Porque la fe está llamada siempre a madurar. La madurez de la fe debe acontecer en todo nuestro ser. La madurez de la fe en la voluntad se llama virtud. La madurez de la fe en la inteligencia se llama teología. Es la maduración propia de la fe. La sagrada escritura nos invita siempre a crecer. Explícitamente lo dice el apóstol San Pedro. Creced en la gracia y el conocimiento del Señor. Entonces, si estamos llamados a crecer, quiere decir que en nosotros, en todo lo que somos, debe crecer el Señor. Cuando el Señor crece en nuestra voluntad, cuando Él toma verdaderamente señorío de nuestra voluntad, entonces nuestros actos son virtuosos. Ahí brillan las distintas virtudes. Entonces, yo tuve ocasión en mi país de ayudar en el proceso histórico diosesano para la canonización de una religiosa, la fundadora de una comunidad allá en Colombia. Esa comunidad son las dominicas hijas de Nuestra Señora de Nazaret. La fundadora, la madre María Sara Alvarado Pontón, pues fue una persona que dejó realmente muchos testimonios de la presencia de Dios en su vida. Por eso, se pensó, o las hermanas de esa comunidad dijeron, vamos a iniciar un proceso de beatificación y canonización. Es un solo proceso en realidad. Pero, por supuesto, tiene muchas etapas. Una de esas etapas es lo que se llama el proceso histórico. Precisamente, pues, revisar lo que es la vida de la persona. Y dentro de ese proceso histórico hay preguntas muy concretas. Para mí fue una gran experiencia esa. Eso fue ya hace unos buenos años. Fue una gran experiencia realmente. Porque me permitió ver qué es lo que mira la Iglesia cuando va a ser un proceso de beatificación. Y lo que mira la Iglesia es la madurez en la virtud. Y realmente, lo que se examinan son las siete virtudes principales. Es decir, las tres virtudes teologales, fe, esperanza y caridad. Y las cuatro virtudes cardinales. Es decir, prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Entonces, cuando van a beatificar a una persona, lo que hacen es eso. Ese es el tipo de preguntas. ¿Esta persona practicaba la justicia? ¿Era una persona justa? Sí. ¿En qué se notaba? Esa es la pregunta interesante. ¿En qué se notaba que era una persona justa? ¿Era una persona prudente? Sí. ¿En dónde se nota que era una persona prudente? ¿En qué brilló su prudencia? ¿Era una persona fuerte, capaz de resistir dificultades, desilusiones, traiciones, frustración? Sí. ¿En qué se notaba? Siempre la pregunta es ¿en qué se nota? Entonces, ahí se ve que la santidad supone la madurez. ¿Madurez en qué? Madurez en la virtud. ¿Era una persona caritativa? ¿Por qué? Porque cuidaba a los gaticos del monasterio. ¿En qué más se notaba la caridad? Bueno, también en los perritos. ¿En qué más se notaba? Ah, era una persona que buscaba con su servicio, con su espíritu de servicio, con su ayuda a las hermanas enfermas, en la manera como formó a muchas novicias. Ahí se veía que era caritativa. Ah, entonces sí se nota. Además de los perritos y los gaticos, sí se nota que de verdad era una persona caritativa. Entonces, fíjate que la santidad supone madurez y la madurez se nota en qué? En cuanto a la voluntad, se nota en la virtud. Y en cuanto a la inteligencia, porque las dos grandes facultades del ser humano son la inteligencia y la voluntad. Y con respecto a la voluntad, ya dijimos la virtud, con respecto a la inteligencia, Bueno, esa profundización en la fe, eso es lo propio de la teología. La teología es la fe en la inteligencia, la madurez de la fe en la inteligencia. ¿Esto para qué lo digo? Para que no le tengamos miedo a la palabra teología. En ese sentido, todo cristiano, oígame bien, todo cristiano está llamado a ser teólogo. Estamos llamados a crecer, a profundizar en los misterios, a no quedarnos simplemente moviendo los misterios como el que mueve un vaso de aquí para allá, sin nunca tomar el precioso contenido que tiene. Entonces hay que vivir esos misterios. Realmente tenemos muchos testimonios de personas que han llegado a esa profundización. Muchos, muchos. Y es muy importante acercarnos a esas personas. Hay hombres, hay mujeres. La iglesia los llama doctores y doctoras de la iglesia. Esa palabra doctor viene del verbo dochere, que significa enseñar. Entonces, acercándonos a los doctores y las doctoras de la iglesia, nosotros queremos madurar la fe en la inteligencia. Y llamamos teología espiritual a cuál. La teología espiritual es aquella que mira de un modo más directo al camino de perfección de la obra de Dios en el corazón humano. Camino de perfección. Entonces nosotros buscamos, a través de la teología espiritual, que la obra divina no se quede a mitad de camino. ¿Qué hacemos para que la obra de Dios se complete? Si un niño está en gestación y se saca del vientre materno antes de que llegue a su término, lo más probable es que no sobreviva. En ese caso tendremos, tristemente, un aborto. Lo mismo puede decirse que sucede en la vida cristiana. El vientre que nos engendra es la Santa Madre Iglesia. Y en la medida en que nosotros crecemos dentro de ese vientre y llegamos a nuestra plenitud, entonces nacemos para la gloria del cielo. Pero si uno se queda a medio camino es como una gestación incompleta. Y en ese caso se puede decir que ha sido una vida espiritual abortada. No se llegó, no se llegó al punto. Tal vez otra comparación un poquito menos dramática es la comparación con lo que sucede en la repostería, en la cocina. Todo el mundo sabe que cuando se está cocinando una torta hay que sacarla en el momento apropiado. Si no, dicen allá en mi pueblo y en mi país, se pasma, dicen. Yo no sé si eso se utiliza por aquí. Se pasma. Entonces en vez de quedar así, infladita, esponjosa, se pasma, queda chata, queda dura, no agarra buen sabor. Entonces nosotros estamos llamados a alcanzar esa plenitud. Estamos llamados a crecer y llegar a una verdadera plenitud. Si no llegamos a esa plenitud, entonces somos pasmados. Hemos quedado pasmados. Cosa que sería muy triste porque tocaría cambiarle el nombre al monasterio. Monasterio de las hermanas pasmadas. Da un poco de pesar. Se pasmaron. No llegaron a su plenitud. Entonces la teología espiritual mira especialmente a qué? Al camino de perfección al que estamos llamados como cristianos. Por eso son temas propios de la teología espiritual, los dones del Espíritu Santo, la vida mística. La vida mística. Son temas propios. Pero aquí, como lo indica el título, lo que vamos a hacer es sobre todo énfasis en los fundamentos. Vamos a hacer énfasis en los fundamentos. En la medida en que Dios lo permita, pues podremos avanzar un poco en esos temas, quizás, quizás de mayor profundidad, de mayor belleza. Pero aquí nos interesa sobre todo los fundamentos. Dejar claros unos cimientos sobre cómo es la teología espiritual. Esa es la presentación general de este curso. Avancemos ahora entonces en el primero de los temas. Vamos a empezar por el capítulo primero. El capítulo primero es la fe. Nos dice la carta a los hebreos, sin la fe es imposible agradar a Dios. Esa frase es fuerte. Sin la fe es imposible agradar a Dios. Entonces, empezamos por la fe. La fe es la puerta. La puerta primera y principal a toda la obra que Dios quiere hacer en nosotros. Porque eso hay que recordar. El escultor y arquitecto de nuestra perfección espiritual es el Señor. Y por eso, en su mayor parte, la vida espiritual consiste en una serie de permisos que nosotros le damos a Dios para que Él tome, recupere y trabaje lo que es suyo. Esa es la vida espiritual. En su mayor parte, no es que nosotros seamos completamente pasivos, sino que incluso nuestra actividad es el fruto de la acción de Él en nosotros. No estamos predicando quietismo. No estamos predicando pasividad. Pero sí estamos diciendo que, en su mayor parte, la perfección espiritual consiste en dar permiso a Dios. Nos lo muestra particularmente la Santísima Virgen María, cuya hermosa imagen nos acompañará durante este curso. La gran frase de la perfección de ella y, por consiguiente, el gran punto de referencia para nosotros es hágase. Eso es dar permiso. Fiat. Te doy permiso, Señor. Haz tu obra, Señor. Esa es la gran obra. Entonces, y ese hágase, ese dar permiso, eso es lo que es propio de la fe. Por medio de la fe, nosotros nos abrimos a la acción de Dios para que sea Él el que obra en nosotros. Eso es lo propio de la fe y es lo propio de la vida espiritual. Quiero que se cumpla tu querer, que se cumpla tu voluntad, que se cumpla tu plan. Eso es lo que yo quiero. Yo quiero lo que tú quieras. Yo no quiero querer lo que tú no quieres. Yo sí quiero querer lo que tú quieres. Esa es la perfección de la vida espiritual. Entonces, la fe es la puerta. ¿Por qué? Porque a través de la fe, nosotros le estamos abriendo la puerta a Dios para que Él haga su obra. Esa es la importancia que tiene la fe. Donde uno se da cuenta que la fe es una actividad cotidiana. No es simplemente que yo creí en otra época. Tampoco es una especie de asunción general. Algo que yo asumo en general. La fe se va realizando día por día en las distintas etapas de la vida. Puede decirse que cada etapa de la vida tiene su propio ejercicio de la fe. ¿Por qué? Porque a lo largo de la vida van apareciendo contradicciones, tentaciones, necesidades, dificultades, frustraciones. Y frente a cada una de esas experiencias, nosotros somos llamados a dar una respuesta a la escala de Dios, al modo de Dios. Entonces, ahí se requiere fe. El joven puede tener dificultades que no experimenta la persona adulta o la persona anciana. A veces, en nuestra juventud, sentimos que tenemos la capacidad para cambiarlo todo. Me acuerdo mucho un anciano sacerdote que riéndose un poco de sí mismo, recordaba cuáles eran sus pensamientos cuando él estaba de seminarista. Y cuando él cuenta esta historia, resulta que ya tenía como 40 años de sacerdocio o más. Entonces, él hacía memoria de su época de seminarista y decía, cuando yo estaba hacia el final de mi formación en el seminario, llegué a una conclusión. Bueno, lo que pasa, fíjate ese lenguaje un poco absolutista, ¿no? Lo que pasa es que hasta ahora los sacerdotes no han sabido predicar. Fíjate esa manera de hablar, ¿no? Un lenguaje absolutista, global, arrogante. Los demás no saben, pero he aquí que Dios me creó y por eso, a partir de ahora, las cosas son distintas. Claramente, él estaba bajo una tentación muy fuerte de orgullo, de arrogancia, porque es muy propio de la juventud eso, ese sentir, los demás no saben, los demás no se han dado cuenta, pero, llegué yo. Tranquilos todos, llegué yo. Eso es propio, eso es una tentación muy propia de la arrogancia. Y esa arrogancia, pues, nos tienta con facilidad o con más facilidad cuando somos jóvenes. También hay viejitos arrogantes, ¿no? Pero, a veces uno en la juventud tiene ese tipo de tentación. Quizás, con los años, a uno se le va pasando esa tentación, ¿por qué? Porque uno se da cuenta que uno está hecho del mismo barro que todos los demás. Porque tal vez ya le han encomendado unas cuantas responsabilidades. Y cuando ya uno ha tenido unas cuantas responsabilidades, seguramente ha tenido unos cuantos fracasos. Y cuando ya uno ha tenido unos cuantos fracasos, ya uno dice, entonces, no es que yo me las sepa todas y no es que mis métodos o mis ideas ya sirvan para resolverlo todo. Entonces, ya esa arrogancia se le pasa a uno un poco. Pero uno puede caer en otras tentaciones. Entonces, uno puede caer en una enfermedad que me contaron, o el nombre, yo no lo sabía, el nombre me lo enseñaron unas religiosas en Ecuador. Esa enfermedad se llama que me importismo. El que me importismo se manifiesta en que la persona a todo dice que me importa. Es el que me importismo. Entonces, uno entra, uno puede llegar a una edad adulta en un que me importismo. Entonces, uno, dicen, bueno, plan de renovación de la vida religiosa, no va a salir nada de eso. Eso no sirve para nada. Hemos traído un sacerdote de Marte. No se logrará nada con eso. Entonces, va tomando una cara, así. Se levanta el labio inferior un poco. Bájala como si. Es muy fácil reconocer el que me importismo por la cara. La boca que adquiere un arco. Así. Un arco. ¿Por qué? Porque todo eso no sirve. Viene el Papa a predicar retiros espirituales. No saldrá nada de eso. No sirve. Entonces, esa es otra tentación. Es una tentación de asedio, una tentación de mediocridad. Va llegando la edad avanzada y con la edad avanzada se van presentando problemas de salud, limitaciones, falta de fuerzas. Además, casi siempre, con la edad avanzada, poco a poco, a uno lo van volviendo un mueble. Entonces, claro, cuando uno era más joven, uno era así medio protagonista y entraba y aportaba, decía, subía, bajaba, discutía. Cuando uno va llegando a cierta edad, entonces a uno lo tratan así como un mueble con mucho cariño, sí, con mucho cariño, lo agarran y lo pasan para acá y después lo agarran y lo pasan para acá y uno se vuelve una especie de mueble, ¿cierto? Una especie de mueble, un mueble parlante, pero mueble y uno siente, oiga, realmente yo me podría morir y aquí no pasa nada y si uno examina las cosas resulta que tiene razón, uno se muere y la comunidad sigue, ¿cierto? la comunidad, como decía uno que fue provincial de mi comunidad en Colombia, decía, refiriéndose a San Francisco, ¿no? Pero es que no me acuerdo la rima porque eso iba con rima, decía, se murió San Francisco que era tan importante y la comunidad siguió adelante. Entonces, eso requiere una humildad muy grande, ¿no? Requiere una humildad muy grande porque la vida le va llevando a uno a eso como una especie de humildad. Es decir, en la edad avanzada uno está llamado a hacer unos descubrimientos grandes de vida espiritual y uno de esos descubrimientos es yo necesito mucho más de la comunidad de lo que la comunidad necesita de mí y eso significa y eso significa mucha humildad porque claro, a uno le gusta la mayor parte de nosotros nos gusta ser protagonistas por eso los trapenses y los cartujos tienen costumbre de que cuando muere uno de ellos lo entierran y ponen simplemente una cruz y en algunos de ellos ni siquiera ponen el nombre ahí quedan unas cruces murió uno más claro cuando uno visita el cementerio vamos a suponer que somos cartujos y uno va al cementerio y ve una serie de cruces de palos sin nombre ya sabe lo que le espera eso ese es un ejercicio fuerte bastante fuerte de humildad porque dice uno y entonces como van a saber quien soy yo o quien era yo la solución que algunos han encontrado es engordar de manera que la tumba por lo menos queda queda más ancha pero eso tampoco se nota mucho cada cada edad tiene sus propias tentaciones y a uno le toca ejercer la fe en todas las circunstancias es que en eso es lo que estamos en la fe no pierda el mapa eso se cuentan historias y todo pero usted no debe perder la ruta para donde vamos la fe entonces la fe no es un ejercicio del pasado es un ejercicio cotidiano un ejercicio cotidiano porque a medida que va avanzando la vida van apareciendo nuevas circunstancias de enfermedad de soledad por ejemplo el tema de la soledad es complejo a medida que se van muriendo los de la generación de uno y entonces uno empieza a decir bueno y aquí quien sigue no se sabe quien sigue pero ya todos los de arriba ya murieron los de la otra ya se murieron los de aquí ya se murieron algunos de abajo están enfermos quien sigue entonces eso va requiriendo un modo distinto de ver la vida la fe es un ejercicio cotidiano y todos los días debo darle permiso a Dios para que haga suya mi vida entonces quiero vivir esta enfermedad pero con él quiero vivir esta soledad pero con él las decepciones uno pasa por decepciones fuertes se decepciona de las otras personas se decepciona de la comunidad a veces uno se decepciona de la iglesia pero por qué no hacen esto no se sabe misterio no se sabe entonces uno se decepciona uno dice pero por qué la comunidad es así no sé y sin embargo el camino sigue y uno sigue en el camino y eso requiere fe entonces que hemos visto de la fe hemos visto algo muy sencillo que la fe es ese permiso que tú le das a Dios para que hagas suya tu vida y por eso la fe se tiene que ir experimentando y se tiene que ir ejerciendo en cada una de las etapas de la vida puede decirse que cada día uno tiene que hacer una elección voy a vivir este día solo o con el Señor si yo trato de vivir esta tentación solo lo más posible es que me venza si yo voy a vivir esta tristeza solo lo más posible es que me gane si yo voy a vivir esta frustración esta depresión solo ahí está mi ruina entonces la fe es una especie de decisión permanente de jamás estar solo jamás esto lo quiero vivir con el Señor bueno yo he hecho énfasis en las circunstancias duras pero esto vale también para las circunstancias alegres que también tienen su propio peligro porque hay momentos también momentos felices hay momentos en los que nos sentimos amados nos sentimos importantes nos sentimos relevantes cada uno de nosotros seguramente ha conocido lo que a veces llaman su cuarto de hora el momento en el que uno si cuenta el momento en el que uno es importante y a uno en ese momento también está en peligro y también ahí se necesita la fe tal vez se necesita más fe en el momento de la corona de rosas que en el momento de la corona de espinas de una santa dominica a la cual le debo tanto santa catalina de siena se cuenta eso como el señor se le aparece en alguna ocasión y le ofrece las dos coronas la de rosas y la de espinas responde ella sea en todo servida tu santa voluntad pero si me das a escoger a mi prefiero la de espinas o sea que la fe hay que ejercerla en los momentos malos claro esos momentos requieren esa ayuda esto lo quiero vivir con el señor pero la fe se necesita y quizás más en los momentos buenos porque ese es el momento en el que precisamente por la sensación de fuerza de acogida de aprobación de gozo uno tiene el peligro de desconectarse uno se desconecta y entonces uno dice cosa tan bonita que yo soy que bien que lo hice y se le olvida la frase de San Pablo que tienes que no hayas recibido entonces necesitamos el ejercicio de la fe todos los días para las cosas malas y todavía más para las cosas buenas en las cosas malas en la corona de espinas el mismo dolor y repulsa con que el mundo nos trata hace que busquemos espontáneamente refugio en el señor si a uno lo tratan mal claro puede hundirse en tristeza pero si uno es creyente como que espontáneamente busca al señor quizás mendigando algún consuelo señor dime la verdad soy tan feo entonces el señor me consuela me consuela que me dice el señor si pero eso tiene arreglo de esa manera el señor entonces cuando llega la corona de espinas como que uno espontáneamente busca al señor en cambio en la corona de rosas siempre hay peligro por eso una advertencia constante que me gusta hacer es cuidado con el paraíso porque acuérdese que según la biblia adán y eva fueron expulsados del paraíso la serpiente no la serpiente sigue en el paraíso entonces cuando uno tiene paraíso tiene también un compañero de habitación una compañera de habitación que es espantosa que es la serpiente entonces es peligroso el paraíso es peligroso porque el paraíso adormece el paraíso es peligroso porque el paraíso me desconecta el paraíso es peligroso porque fácilmente me lleva al orgullo y sobre todo el paraíso es peligroso porque ahí está la serpiente entonces yo no sé ustedes pero en el caso mío yo prefiero vivir sin serpientes es peligroso el paraíso es muy peligroso por eso se requiere continuamente el ejercicio de la fe recordemos dos cosas que nos enseña la teología sobre la fe primero ¿cuál es la estructura básica de la fe? la estructura básica de la fe es respuesta la fe no es imaginación suposición deseo fantasía reemplazo de la ignorancia la fe es respuesta que providencia la de Dios que iniciamos este curso el día de San Juan evangelista y fíjate como terminaba el evangelio de hoy vio y creyó o sea que la fe no es suposición imaginación deseo todas estas palabras que son las palabras con las que nos insultan los ateos todas estas palabras tienen su origen en el hombre que supone imagina desea eso es propio del ser humano no en la biblia la estructura de la fe es vio y creyó o sea que la fe siempre brota como respuesta y por eso el principio de la fe no es cerrar los ojos sino abrirlos abrirlos tanto que podamos ver más allá de lo que se ve la fe no es ver menos es ver más mucho más ver por ejemplo la creación ver el universo y ver más allá de lo que se ve por eso dice el libro de la sabiduría si tuvieron tanto talento para descubrir las obras como no descubrieron al obrero al que las hizo al que las creó si pudieron descubrir a las criaturas como no descubrieron al creador entonces la fe no es una invitación a cerrar los ojos no es una invitación a dejar de pensar la fe no es la prohibición de pensar sino más bien una invitación a pensar hasta el fondo pero resulta que ese fondo escapa a lo que alcanza nuestras palabras a lo que alcanza nuestra imaginación a lo que alcanza nuestros deseos entonces la fe no es imaginación suposición deseo la fe es respuesta miro el precioso universo me pregunto a fondo a fondo por él busco su causa primera y ya estoy en la ruta de la fe es respuesta segundo dato importante sobre la fe la fe es una respuesta pero es una respuesta que tiene su origen en el mismo que me hace la propuesta la propuesta es la creación la propuesta es la palabra que me predica la iglesia la propuesta es la historia misma de mi vida cuando miro mi vida encuentro en ese recorrido que no he estado solo entonces la fe es respuesta pero para poder dar esa respuesta necesito que obre dentro de mi el mismo que obro fuera de mi por eso la fe es don dos afirmaciones importantes sobre la fe llevamos la fe es respuesta y la fe es don la fe es respuesta quiere decir que no empieza por ser imaginación o suposición mía de hecho las religiones paganas se caracterizan porque tienen su origen en el hombre como es la religión pagana es así usted mire como eran esos dioses de los paganos como eran los dioses de los paganos eran extrapolaciones de características humanas que significa la palabra extrapolar quiere decir prolongar una línea más allá de donde llega entonces por ejemplo en aquellas civilizaciones antiguas era muy importante la guerra el combate los militares los soldados los guerreros entonces yo trato de imaginarme como sería el guerrero perfecto uno que no perdiera ninguna batalla que fuera valiente que fuera astuto que fuera ante todo vigoroso fuerte y ese es el dios Marte el dios Ares que decían los griegos entonces los dioses de los paganos ciertamente tienen su origen en el corazón humano como exageraciones o extrapolaciones del corazón humano como sería una mujer que fuera absolutamente bella deseable atractiva voluptuosa que engendrara deseo afrodita venus la llamaban los romanos entonces fíjate que los dioses de los paganos son extrapolaciones o exageraciones de deseos humanos de modo que la fe es algo muy distinto porque no empieza en el hombre empieza en Dios como propuesta y sigue en Dios como don y el don de Dios que es lo que hace en nosotros que es lo que hace cuando llega ese don a nosotros que es lo que hace ese don obrando en nosotros se convierte en capacidad de asentimiento lo sé todo sobre Dios no comprendo claramente el fundamento último del universo no pero yo sé que hay un Dios y que ese Dios me ha creado y me ama entonces la fe la fe es respuesta la fe es don la fe es conocimiento yo sé algo y la fe es confianza quédese con esas cuatro palabras se las repito la fe es respuesta no consiste en apretar los ojos y decir no yo no veo yo no veo nada yo no sé pero yo creo que sí la mayor parte de los ateos se imaginan que la fe es algo así como que uno aprieta los ojos y uno dice no sé cosas de Dios debe ser la fe es respuesta la fe es don porque para poder dar esa respuesta no basta una deducción humana no es simplemente un ejercicio de mi inteligencia aunque dice santo Tomás de Aquino que la fe sí perfecciona la inteligencia la fe es respuesta la fe es don la fe es un conocimiento porque afirma algo específico la síntesis de lo que afirma nuestra fe es lo que encontramos en el credo esas son afirmaciones explícitas si hay un Dios y si hay un hijo que es eterno como el padre y si hay un espíritu que procede del padre y del hijo y ese hijo si se encarnó o sea la fe tiene un conocimiento tiene afirmaciones explícitas luego la fe es confianza yo deposito mi confianza por eso se dice que en la fe hay dos grandes dimensiones una dimensión que llamamos existencial que es la confianza y otra fe que llamamos doctrinal que es lo que yo afirmo lo que yo creo las dos grandes dimensiones de la fe la dimensión existencial que se expresa como confianza que se expresa como ese encomendar nuestro ser al señor y luego conocimiento doctrina yo no puedo decir creo en los dioses que son múltiples y que habitan debajo de las plantas y encima de las rocas no eso no es la fe nuestra quien sabe que estuvo fumando usted pero eso no es la fe nuestra entonces la fe tiene unos contenidos por eso la fe afecta toda nuestra vida porque tiene que ver con nuestra inteligencia pero también tiene que ver con nuestra voluntad en que sentido con nuestra voluntad en el sentido de la confianza en el sentido de la entrega y ese es el elemento básico ese es nuestro punto de partida la fe responder al amor de Dios responder a lo que él nos ha mostrado responder a la palabra que se nos predica romanos capítulo 10 la fe viene de escuchar yo escucho y respondo con la obediencia de la fe la fe es respuesta pero para poder dar esa respuesta la fe es don cuando recibo ese don cuando acojo ese don entonces la fe es conocimiento es doctrina pero esa fe que es doctrina es todavía más confianza y esa confianza hay que vivirla todos los días todos los días tiene sentido que yo me despierte temprano en la mañana entre en una brutal pelea con las sábanas para ir a una capilla a encontrarme con unas hermanas afinadas o a veces desafinadas ¿tiene sentido eso? entonces fíjate es un ejercicio cotidiano pero ese ejercicio ese ejercicio es el que nos va formando porque la fe es como una sucesión de permisos la fe es fiat 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 hágase hágase nuestra señora vivió la fe en grado absolutamente sublime bienaventurada tú que has creído ¿no? le dice Isabel bienaventurada tú porque has creído entonces la fe la fe va siendo posible que el Señor nos esculpa nos va esculpiendo nos va formando vamos creciendo en su gracia y en su conocimiento por ahí empieza todo el camino todo el camino de la vida espiritual a través de recibirle la propuesta a Dios en nuestra siguiente reflexión vamos a apoyarnos en un texto bíblico vamos a tomar esa preciosa secuencia de la fe en la carta a los hebreos que es que es una hermosura como nos muestra los distintos testigos y como en ellos nos va contando que significa la fe como peregrinación que va a ser nuestro siguiente tema gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como en el Padre que existió ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén